Me gusta de Noche Studios, presenta... Ponte cómodo, yo soy Lisa Blanco y estás en Entre Nubes y Fuego The Show. Este domingo en Entre Nubes y Fuego The Show recibimos a uno de los artistas más completos del arte dominicano, actor, humorista y animador, Irving Alberti. Gracias. Como siento, ponte cómodo, que vamos a deleitarnos esta noche. Esto es la IA, si chiquitín, ¿verdad? Manín, como tú quieras, tú estás en tu casa. Bienvenido. Gracias, gracias. Se van a dar cuenta que yo soy muy chiquito porque los pies no me llegan abajo, pero a ver cómo hacemos. A mí me encanta. O sea, de verdad, gracias por aceptar mi invitación y estar aquí. Y como yo voy a decir que no, este medio es de los hermanos. Esto es para los hermanos, para arrancar. Tú sabes que donde quiera que ustedes me digan, yo arranco. Y lo valoro muchísimo. Tú no te imaginas cuánto. Irving, hay mucha gente que te conoce, yo te conozco, te quiero, te adoro. Igual. Pero realmente, por ejemplo, yo, 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 yo no sé dónde tú naciste. Aquí en Santo Domingo. ¿Sí? Sí. Yo no me acuerdo en la clínica, ¿no? Yo creo que fue, bueno, no me acuerdo. ¿Tú dices tu edad? Sí, 52. 52. No. Sí. No, Manín. Sí. Bájale algo. 52. ¿Y cómo se ve en 52 años también? O sea. Cogiendo los chiles en todo. ¿Qué voy a hacer? Me encanta. Bufiando, sacando tiempo para mí siempre. Como si fuera, cuando tus hijos tienen una clase de natación, tú le sacas su tiempo. Claro. Entonces, cuando a mí me gusta algo, yo saco mi hora para eso. O sea, tú eres de la gente que va al spa, te hace limpieza. No, 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 son deportes que a mí me gustan, mis pasiones que yo tengo, pero yo para ese tipo de cosas, yo no. Pero Jova, tu amiga Jova, una vez me estaba haciendo manicuri y me marié y me tuvieron que buscar agua de azúcar. Mentira. Te lo juro. Júrame. Porque ella insistía, vamos a hacerte. Amiga, yo no sé hacer nada de eso, no me gusta. Me molesta que me agarren la mano, no puedo. Yo soy clásico. Dame así, déjame. Mira, mira. Pero linda, que se ven esas manos. No, pero eso es comida. Eso es comida. Y a veces, cuando voy a practicar para no aruñar a los tigres, me le paso una limita, pero es para no aruñar a los tigres. No, no me tuvieron que buscar agua de azúcar. O sea, tú nunca te has puesto botox, por ejemplo. No, para nada, tú eres loco. Loco, tú te ves muy bien, o sea, súper joven. Full, 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 gracias, gracias. Entonces, tú naciste aquí, tú eres liceísta. Liceísta. Ah, tú ves. Pero no es tampoco que voy al play y salgo llorando, no. Yo soy liceísta porque sí. Tú no eres apasionado. No, para nada, para nada, para nada. Yo estoy investigando y tú, antes de entrar a los medios, ¿tú fuiste taxista? Full. ¿Visitador médico? Ajá. ¿Trabajaste en un banco? Sí. Tenía un carrito, dos. Mentira. Ajá. Qué chulo. Sí. Háblame de esa época. Sí, como chulo. Bueno, claro que sí. Esa es la brega que yo cogí. Y el tigre del carrito me engañaba. Tú pasabas las cuatro de la tarde y habían catorce gente comiendo. Y cuando tú cuadrabas con él en la noche. Mentira. ¿Cuándo se hicieron? Nada más se hicieron dos. O sea, pero yo vi catorce. Y era que él tenía un supermercado cerca. Él sustituía la salchicha y vendía la de él. Dios mío. ¿Y qué era tú tenías en ese entonces? Qué sé yo, como 21, una cosa así, 20 años. Pues yo arranqué de temprano. A dar pela. Sí, a dar pela. Full, a taxiar. Como desde a los 18 empecé a trabajar. A los 21, 22. Wow. A los 18 entré al banco. Entonces cogí un pique en el banco. ¿Por qué? Porque mi jefe me dijo que me iba a dar una posición. Y lo que me salió fue otra. Y le renuncié. Le dije a la secretaria, dame una carta de renuncia ahí que yo no sé hacerla. Y le renuncié y le dije, tenga, usted tiene que tener palabra. No, pero que aquí las cosas se manejan. A mí no me importa. Yo tengo 21 años. Después, a los 40, voy a tener que aguantárselo obligado. Ahora todavía no me fui. Entonces me puse a taxiar. Ahí es que me pongo a taxiar. A taxiar. Y te buscaste tu dinero. Sí, claro que sí. Pero qué bueno, porque para que la gente vea que los sueños sí se cumplen. Ah, sí. Hay que trabajar duro. Desde que yo nací, esto era lo que yo quería. Trabajar en televisión, trabajar en los medios. Qué chulo. Cuentos y Cantos. Sí. Fue tu primer proyecto de televisión. Mi primera entrada a la televisión, el primer día que yo pisé. O sea, ¿era un proyecto tuyo? No, no. Cuentos y Cantos era un programa de Televisa. Que era la misma empresa del show del mediodía, claro que sí. Y ahí estaba, imagínate, Jochi Santos, Felipe Polanco Boruga y Anthony Río. Uf. Y Jochi Jochi. Entonces, ese programa me llevan. Yo trabajaba con Helder, hermano de Jochi, en el listín. Y Helder, como sabía que a mí me gustaba hacer cuentos, yo le había dicho que mi señora trabaja en televisión. Qué chulo. Entonces me lleva. Un día me dan la sorpresa que estoy invitado a Cuentos y Cantos. Guau. Y ahí voy a Cuentos y Cantos. Yo soy, un compañero mío y yo, somos los primeros que vamos, de los primeros que vamos a Cuentos y Cantos, que no somos artistas. Porque era llevar a cantantes, a Sechite y a cantar. Y tú rompiste. Y nosotros, sí, desde ese primer día, yo vi a Boruga que se rió, Jochi se rió, Anthony. Y yo dije, bueno, de aquí no me sacan alma y ya yo estaba botado del listín porque yo no quería hacer maná. Guau. Ya yo era artista. ¿Y tú te imaginaste en ese momento que años después tú compartirías escenarios con esa figura? Me inno, de verdad. De verdad, la satisfacción que me ha dado a mí mi carrera. Por eso es que yo no asumo nada. O sea, por eso es que yo, porque todo es mucho más de lo que yo soñé. Yo lo que soñaba era con eso, con tener chance un día, con ir a hacer una obra de teatro un día. Pero yo nunca soñé con hacer carrera. O sea, yo no sabía que iba a poder vivir de todo esto. Yo quería conocer gente. Yo nunca me imaginé que esa gente que yo quería conocer, hoy en día iban a ser compañeros. Claro, yo no pierdo la memoria. Hay gente que sueñan con conocerte y de repente están al mismo nivel que tú y ya tú eres competencia. Entonces, para mí esa gente, yo nunca voy a hacer competencia de ellos. Siempre voy a ser admirador de esa gente que yo soñé toda la vida con conocer. Tú sabes que mi querido y admirado, don Jochi Santos, es un hacedor de talentos. Así es. Fue quizás la persona que te lanzó al estrellato de que la gente ya te vio al lado de Jochi. Y digo, hey. De hecho, cuando yo entro a Cuentos y Cantos, es con el hermano de Jochi que me lleva porque Jochi está en el programa. Entonces, como a las dos visitas de Cuentos y Cantos, a las dos invitaciones, me votaron del periódico. Ay, ay, ay. Sí, sí, porque yo no quería. ¿Por qué te querías ir? Yo no quería vender y no quería hacer nada. Ya yo era artista. Entonces, cuando me votaron del periódico, yo fui al programa de radio, votando el golpe, y le dije a Jochi, men, me votaron del periódico, ábreme un micrófono ahí. Y me dijo, ah, no, pues dale. Y yo le dije, yo me busco mi anuncio y te busco lo tuyo, porque yo lo que hacía era vender publicidad. Tremendo. Yo meto mano. No, 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 no. Ponte un micrófono. ¿Sabes que lo de Jochi nada es como radical? No. No, no, ponte ahí, vamos influyendo. Y por ahí arrancó, me empezó a invitar los shows, cuando él vio que a mí me gustaba eso de hacer cuentos, de hacer show. Me invitaba y me daba cinco minutos, y en la medida que le gustaba a la gente, me daba más tiempo, que eso es muy difícil encontrar a una gente que en vez de sentirse que tú le estás afectando su espacio, te da más tiempo y te da más tiempo. Increíble, don Jochi, ¿eh? No, no, lo de Jochi no tiene madre. Tú sabes que esa comparación la podemos hacer quizás con una gran diferencia de que hoy en día hay gente o vemos personas que tienen una cuenta con muchos seguidores o van dos días a un programa y ya se creen que son figuras, pero con la diferencia de que no buscan las oportunidades, que entienden que no, que me tiene que llegar porque sí, porque ya yo tengo X cantidad de seguidores y yo me hice viral. Claro, claro. O sea, que mira la diferencia. No, las oportunidades tú tienes que buscarlas todo el tiempo, todo el tiempo. Y hoy en día, como yo invento tanto, yo siempre tengo que estar buscando oportunidades. Porque, por ejemplo, tú puedes durar 20 años en la televisión, pero el día que tú quieras hacer teatro, tú estás en cero. Sí. Entonces, tú tienes que buscar, tú no puedes, atento a qué. Ah, bueno, yo tengo 20 años en la televisión, a mí hay que llamarme, a mí hay que pagarme. No, usted es nuevo aquí. Entonces, cada vez que yo entro a un área nueva de teatro, la primera vez que fui a una película, lo que sea, es bajo las reglas de los directores y de los productores de ahí. Claro. Como si yo estuviera en cero, como si yo entré hoy también. Y por eso tienes el respeto del público, de los directores, de los productores, de los que hacemos televisión. Te lo digo de verdad. Ay, gracias, mamá, gracias. Gracias. Tú mencionaste a Anthony Ríos. Sí. Yo me enteré que tú no eres fan de Anthony Ríos. Cool. ¿Te gusta? De él, de sus canciones, de su vida, de su filosofía, de todo. Hay una canción que yo sé que tú cantas muy bien. Ajá. Entonces, yo te voy a poner la pista aquí y yo quiero que tú me cantes un poquito de esa canción de Anthony Ríos. Bien, mamacita, bárbara. Lo nuestro. Tú cantas muy bien. Yo le hago algo. Bueno, pero vamos a intentarlo, ¿verdad? Entonces. Tú eres fuerte, oíste. Espérate, déjame ver. Tú eres fuerte. Porque, sí, eso debimos ponerlo como. Dale ahí, a ver. Ponlo para acá, para yo ir viendo. Eso es comprender más y amarse menos. Una de las canciones más hermosas del mundo. ¿Ya la sabes? Déjame que arranque. Lo nuestro no va a continuar. ¡Uh! No nos debemos engañar. Ni tú ni yo nos comprendemos. Tal como un día, oí decir, es mejor para convivir, comprender más y amarse menos. Sé que me quieres de verdad. Es una dulce realidad. Y con tu amor yo tengo el cielo. ¡Guau! Pero no sé por qué razón dañas cada íntima ocasión. Con tu actitud o con tus celos. Y por ahí se va. He visto gente convivir. ¡Qué verdad! ¡Qué gran verdad dice esa canción! ¡Qué hermosa! Y eso tú lo aprendes con los años. ¿Lo aprendiste tarde? Lo puse en práctica tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Lo sé hace mucho, pero lo puse en práctica tarde. O sea, el amor, uno aprende a amar bien, no amar mucho. Hay dos formas de amar. Tú puedes amar mucho a una gente y amarla mal de una manera tóxica, no darle espacio. Igual tú, a veces tú te sientes que hay una gente que se muere si tú le faltas, que da la vida por ti, pero tú no estás cómodo porque no te aman bien. Amar bien es saber lo que a ti te gusta, es saber cuáles son tus debilidades, de edad de cariño, aunque tengan 20 años juntos. Comprensión. Entonces, hay gente que ama mucho, pero lamentablemente no sabe amar bien. ¡Wow! Bueno, vamos a quedarnos con esto. Nos vamos a una pausa y al regreso seguimos con más de Irving Alberti, Entre Nubes y Fuego, The Show. Dale. No te muevas. En breve más de Entre Nubes y Fuego, The Show. En un momento donde ya tú no quieres la opinión del otro. Claro. Tú quieres ir haciendo tus propias cosas. No, nadie me vio. Nadie me vio. Y yo era de salir en grupo y tú no sabías cuál era la de la mesa. Su muerte me cambió mucho la vida. Y su vida me enseñó mucho también. Bueno, bueno, estamos de regreso. Entre Nubes y Fuego, The Show, conversando con mi hermano querido, mi papá. Papá, Irving Alberti. Sí, de año, de año, mi hija. Papá, eso es un cuento que lo vamos a hacer más adelante. Se me fue esa. Chistecito, como dicen por él. Bueno, pero a lo mejor fuéramos enemigos si eso se hubiese dado. ¿Por qué? O sea, el papá Dios es que sabe. No, tú estás muy bien como estás. Ah, sí, sí, no, evidentemente, claro. Ni más ni menos. No, no, evidentemente, claro que sí. Irving, ¿a quiénes tú consideras tus amigos, amigos de verdad en este medio? O sea, que tú digas, oye, no importa que yo tengo cinco meses sin hablar con fulano. Si yo lo llamo y tengo un problema, yo sé que puedo contar con él. Mucho. Es que la vida siempre depende del momento. Pero me ha enseñado que en este medio hay mucha gente buena. Por ejemplo, mi hermano de compartir todos los días es Kenny Grullón. Mucha gente lo sabe. Cuquín, yo comparto con Cuquín como si hubiésemos sido amigos de toda la vida. Pero hay gente muy especial, en el caso de Joel también, en el caso de Correa. O sea, es una gente que yo llamo a las dos de la mañana y Correa sale huyendo. Es uno de los tipos que me ha mostrado más solidaridad. Pepe Sierra, una de las últimas personas que conocí en los medios. Y es uno de los tipos más nobles que hay. Karina Larrauri, amo a Karina Larrauri, pero fuera del honor. O sea, son mucha gente buena en los medios, son mucha gente noble. Tú sabes que siempre dicen que en el medio siempre hay como mucha rivalidad. Pero yo creo que entre los hombres hay más hermandad que entre las mujeres realmente. Hay menos competencia, menos ego. Yo creo que los hombres vivimos muy para nosotros y tenemos prioridades muy diferentes y respetamos la del otro. Por ejemplo, en el caso de los hombres, yo siempre hago como la comparación. Cuando nosotros estábamos en Chevronay, tú bajabas al parqueo y los carros eran totalmente diferentes. No había una competencia y todos nos tratábamos igual. Había un carro del año, más caro que el de año, había otro más o menos regular, había otro. Y todos nos tratábamos igual. Qué chulo. Pero entre las mujeres yo siento como que si no están igual, si el vehículo no es la misma marca del mismo año, si no tienen la do, la misma marca de cartera, si no, compiten a ese nivel. Siempre como una competencia. Como que más que competir, nosotros como que nos disfrutamos las diferencias. Yo creo que si las mujeres aprendieran a disfrutarse una con otra, como sea, con lo que tengan, con lo que vengan, fueran la dueña del mundo. Y que, por ejemplo, yo nunca, o no voy a decir nunca, pero no recuerdo haber visto, por ejemplo, en Instagram, una foto de un colega y ver a los hombres criticarlos. O sea, y eso es lo que se da mucho en las mujeres, que siempre tú ves los comentarios negativos de las mismas mujeres. Y yo creo que eso debería de cambiar. Te voy a tocar un tema que yo sé que es muy personal, pero hablaste de Kenny Grullón. Ajá. Y no podemos olvidar los tres temores. Claro que sí. Que, o sea, ustedes eran, eso fue una cosa apoteósica. Sí, full, full, full. Y ahora que se presentaban, era un lleno total, había una hermandad entre ustedes tres. Sí, claro que sí. ¿Qué pasó realmente? Sigue existiendo una hermandad, lo único que hay uno a distancia, pero no se perdió el amor, o sea, no hubo una guerra, no hubo una amistad, nadie se insultó. Fue como esa decisión tácita de cada uno irse por un lado diferente. Sin embargo, tú y Kenny sí se siguen frecuentando. Sí, no, no, frecuentamos, pero eso tiene mucho que ver con que nos parecemos quizá más, con que las opiniones se parecen más. Claro. A veces también llega un momento donde ya tú no quieres la opinión del otro. Claro. Tú quieres ir haciendo tus propias cosas. Y yo creo que fue eso, y fue algo tácito, o sea, fue algo que se dio. Y al mismo tiempo también hemos hecho, sin decirlo, sin sentarnos, también hemos de alguna manera creado un pacto de caballeros donde lo único que yo puedo decir de él son cosas positivas y también lo he escuchado diciendo solamente cosas positivas de mí. Qué bonito. O sea, es solamente una persona que no vive ya en el mismo lugar donde nosotros vivimos, donde yo vivo. ¿Y se podría decir que existiera la posibilidad en un futuro de un reencuentro de los tres temores? Mira, yo no sé si como negocio se diera la posibilidad porque quizás ese mismo afán del negocio, de la cotidianidad, de los temores, quizás eso mismo pudo haber dañado la relación. Porque cada espectáculo de los temores era un caos, la gente veía ya el espectáculo en sí. Pero el proceso de los tres meses eran pleitos, eran diferencias de opinión, y llegó un momento que quizás eso puede ser. Entonces, como negocio, no sé qué tan difícil sea, pero como hermandad, y como te digo, eso se mantiene ahí. El día que uno necesite al otro, seguro que el otro va a salir corriendo. Qué bonito. Porque los tres, creo, estoy muy seguro, que somos personas de mucha calidad. Que si alguien lo necesita, nosotros vamos a estar ahí. Y eso no escapa de él. Yo sé que él también, el día que yo necesite, él va a venir corriendo. Y él también, el día que me necesite, él solamente me tiene que llamar. Eso es bonito. Eso es bonito poder decir eso y poder saber que realmente es así. Tú sabes que hay una serie de personas como en el medio, de hombres, que tú dices, fulano, fulana, no, fulano, fulanito. Ay, esos son tremendos. Hubo una época donde siempre se mencionaba a Irving Alberti. ¿Y a Joel? Sí, 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 mira. Joel López. Ajá. Irving Alberti. El viejo hombre, Albert Mena. Albert Mena, fuego. Suerte que se entregó temprano. El mismo Enrique Cueili. Sí. Otros más, que lo vamos a respetar porque son más mayorcitos. Hay unos cuantos ahí. Hay unos mayorcitos que dieron muchas carpetas. Y tú tenías mucho coro con un amigo que tuve el placer de trabajar con él y me decían que eso era una cosa apoteósica. Sí. ¿Qué tan desierto? Porque yo nunca te vi. Ah, no, nadie me vio. Nadie me vio. Y yo era de salir en grupo y tú no sabías cuál era la de la mesa. Dice uno y... No, era un grupo de diez gente. Y la que me tocaba a mí a lo mejor estaba en la esquina. Mira, yo no voy a repetir lo que dijeron de la cámara. Sí, son inmadurezas. Ponle mitad y mitad. La gente que no asuma. Hay fechas y hay fechas. La gente asume. Siempre pone una gente de víctima. Yo tengo tres matrimonios. O sea, cuando yo hablo de infidelidad, nadie sabe si fue a la primera, si fue a la segunda, si fue a la tercera. Si fue a una novia, si fue a otra novia. No asuman su víctima. El matrimonio más largo que has tenido es con Yelitza. Con Yelitza. Que es la madre de tus hijos. De Agatha y de Luisa. De Agatha, exacto. Que el bebo es de un primer matrimonio. Exacto. Que mucha gente no lo sabe. Mucha gente no lo sabe. Claro. Tú fuiste el nuero de Nurín Sanjay. ¿Cómo era tu relación con Nurín? Perfecta. Perfecta. De hecho, la muerte de Nurín me cambia totalmente. La forma de ver la vida. ¿Por qué? Porque Nurín era la persona que más hacía cosas pensando en el futuro. Nurín era la persona con más proyectos para el futuro. Que más soñaba y vivía con la ilusión. Nurín era una niña en eso. O sea, Nurín ya tenía un nombre. Y ella insistía con los proyectos y lo soñaba con ilusiones. Y de repente la vida le dijo, no hay más de seis meses para ti. Entonces, yo viví eso muy de cerca. Claro. Eso me hizo cambiar totalmente. Me enseñó a vivir como si solo me quedaran seis meses. Wow. A no vivir con nada que tú tengas que lidiar. Si yo estoy en alguna relación o en un trabajo que no fluye, yo prefiero irme porque no sé si me renovaron el contrato o definitivamente me quedó un año. Su muerte me cambió mucho la vida. Y su vida me enseñó mucho también. O sea, yo compartí, nunca tuve problemas. Para nada. Ella y yo éramos hermanos en llave. Trabajamos teatro muchas veces. E hicimos una producción juntos. Qué bello. Todo fue, todo fue. Si hoy te regalaran la oportunidad de verla por última vez, ¿qué le dirías? Locazori, pero no me pude quedar. Ok. Vamos a una pausa. Y al regreso, seguimos con más de Entre Nubes y Fuego The Show. Wow. No te muevas. En breve más de Entre Nubes y Fuego The Show. Laira López le asiste. Le llamamos el Banco Popular. Me comunico con Franza Esperalta. Estamos trabajando un préstamo del señor Irving Alberti. Como referencia personal, uno A. Como garante, es para que no te den el préstamo, ¿entiendes? Continuamos con más de Entre Nubes y Fuego The Show. Gracias por estar en sintonía con nosotros y con mi amigo Irving Alberti. Qué lindo ha sido conversar contigo. Ay, gracias, mamá. Gracias. Pero, te tengo una preguntita. Pero, ¿tenemos juntos pendientes? Sí, cuando tú quieras. Es que uno siempre dice, sí, tenemos juntos y no preguntamos. Más mames, que yo arranco. Sí, es verdad, es verdad. Irving, ¿cómo está tu crédito? Bien. Ni, ni... O sea, yo tengo justo lo que necesito. Ni más ni menos. O sea, papá, Dios sabe que no me puede bajar. Porque es que somos mucha gente en la casa, cada uno estudiando en sitios diferentes. O sea, es mucho, pero yo trabajo mucho. Pero tampoco es que me dé más de ahí, que me sobre un viaje cuarto. No, 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 no. No es necesario. No me deje cuarto para que mis hijos pelenden porque yo me muera. Déjame así. Pero en el banco, ¿tú tienes buen crédito? ¿Tú puedes pedir un préstamo que te lo das? Tenemos el contacto, que aunque tenga mal crédito, yo siempre encuentro a alguien que mete mano. Tú me hablaste de los amigos, que tienen muy buenos amigos. Sí, claro. Entonces yo quiero que hagamos una dinámica. Ajá. Vamos a llamar a un amigo tuyo, un hermano, el que tú quieras, un hermano tuyo. Yo me voy a hacer pasar por una voz del banco y yo le voy a decir a esa persona que tú lo pusiste como garante de un préstamo. Entonces yo le voy a empezar a preguntar una serie de cosas, vamos a descubrirlo. Vamos a ver a quién tú eliges. Y tú, vamos a ver. Y cuál es la... Espérate porque ahora tengo yo que buscar un amigo que esté parado. Y si llamamos a uno que esté roto ahora y diga, no, no me metes en eso. Vamos a llamar, vamos a llamar. Y esa es lo que me vas a tener que dar el número. A mí es que me han llamado a veces para muebles y cosas. ¿Para muebles? Sí, para muebles. Dice, mire, usted está de garante. Digo, dale para allá. Si se guaya lo pagamos. ¿Piensa en alguien? Dianye, pero yo no sé. Pero saca el teléfono y empieza a mirar. ¿Para un pana del medio? No, 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 no tiene que ser del medio. Alguien que tú tengas confianza va a ponerle garante. Ay, mi madre. Déjame ver. Tú me la has puesto fuerte, ¿oíste? Yo no tengo amigo con mucho cuarto, ¿no? Bueno, vas a tener que llamar a alguien. Y lo de mucho cuarto tengo que tenerlo guillado aquí. Vamos a ver, yo lo voy a llamar. Déjame ver, déjame ver este jejo. Déjame ver este jejo. Sí, pero no lo llames tú. Yo lo voy a llamar en mi teléfono. Llámalo ahí, que acabamos de hacer un trabajo juntos. A ver lo que dice. Ay, ay, ay. Sí, arrancé. Dale, arrancé ahí, que acabamos de hacer un chuchón juntos y nos fue muy bien. Vamos a ver lo que dice. Tenemos el problema que dijo Domingo Bautista. Oye, diga Bermuda. Domingo Bautista. Domingo Bautista. Domingo Bautista. Sí, buenas. Domingo Bautista. Laira López le asiste. Le llamamos el Blanco Popular. ¿Me comunico con Francis Peralta? Domingo Bautista. Sí, señor Peralta. Mire, estamos trabajando un préstamo del señor Irving Alberti. Y él lo puso a usted. Domingo Bautista. Domingo Bautista. Que estamos preparando un préstamo de Irving Alberti. Y el señor lo puso como garante. ¿A mí? Sí, sí, sí. ¿Usted se hace Peralta? No. Sí. Ok. ¿Usted tenía conocimiento de esto? En verdad, no. Pero, ¿tiene alguna objeción? ¿Por qué necesitamos confirmar esta información? Ah, ok. ¿Para un préstamo del señor Irving Alberti, me diga? Sí, señor. Le hablamos del Banco Popular. Ah, ok. ¿Yo le puedo llamar para atrás en este mismo número? Sí, 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 claro. ¿Su nombre? Repítame, príncipe. Laira López, señor. Le asiste. Laira López. Lo que necesitamos confirmar es que usted no tenga inconveniente. ¿Qué? ¿Y necesitó su número de cédula, señor? Sí, pero déjeme confirmar y conversar con él, por favor. Porque de verdad que no tenía conocimiento. Ah, ok. Yo me voy a comunicar con el señor Alberti. Entonces, ¿le daré la información que usted me acaba de comunicar, señor? Ah, ok. Laira López le asistió. Muchas gracias. Sí, hombre. Él te va a llamar. Él te va a llamar. Claro, él va a llamar de una vez. Mano, ¿en qué hay de cierto? Tú tienes que decirle que sí. Sí, sí, loco. Eso es una cosa. Mira. Deja que él me va a llamar de una vez. ¿Tú crees? Claro que sí. Mira, pero como que caguillo francés. Él va a decir, ay, mi amor, porque no es un cachú. Yo soy el primero que a mí me llama. Espérate. ¿Te ha llamado así de qué? Sí, además. ¿De banco? Sí, como quiera yo tengo que preguntar porque ahora los hackers están. Que si tú le dices que sí, es una casa que te quitan. Yo le di a Klee una vez un mail que me mandaron. Y le mandé hasta el site del calzoncillo que yo tenía. Mentira, ¿te han hackeado? Sí. ¿Tú no te acuerdas una vez que me hackearon? Me hackearon Instagram, mail, Twitter, todo. Todo me lo hackearon. Me mandaron un mail rarísimo. Dele aquí. Y cuando yo le di a Klee. Caíste. Se fue todo hasta la luz, se fue a mi casa. Y dije, ya, ¿y cómo fue que me hackearon esta gente? Irving, hablando de préstamos, de dinero. Vamos a esperar ahí que el tipo me llame, a ver. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que has vivido económicamente hablando? Que tuviste concha de que tragártelo y tirar para adelante. Men, yo no sé. Te lo juro que no me acuerdo porque yo como que nunca le he dado como tanta mente a eso. Siempre como que yo no le tengo miedo al dinero. O sea, mi miedo son otras cosas, pero el dinero yo nunca he estado rotísimo. Pero como que no le doy mente a eso, como que no, eso no me estresa. Yo te siento que tú estás sólido. Siempre creo. No, no sólido, pero estoy feliz. O sea, no tengo que salir huyendo, cualquier cosa que se presente. Mis hijos también. Si mis hijos también, eso es todo para mí. Y yo no recuerdo, yo, claro, yo tenía un carro que desde que yo me ponía un saco se dañaba. O sea, desde que a mí me invitaban para un sitio, el carro, cuando yo prendía, nada más cogía una esquina para atrás empujarlo. Se me dañaba todos los días porque yo iba a hacer nada y me estaba así. Tirar para adelante. Sí, por favor. Eso me acuerda una anécdota que me hizo Joel, que compró un carro y saliendo del dealer, no habían pasado ni media hora y chocó el carro. Ay, pero yo tengo un amigo así mismo que le dio sin seguro. Y lo debía enterito. Sin seguro le dio. Exacto, lo debía enterito. María Santísima. El carro. Yo choqué una guagua una vez y entonces me le iban a decir que el dueño del seguro era amigo mío y me dijo, bueno, pues yo te la voy a liquidar. Y yo le dije, no, mi amor, porque si me la liquida, tengo que buscar para sacar otra. No hay. Arréglamela como tú puedes. Y me la metió en un taller. Pero nueva, una guagua de tres meses. Qué duro, ¿eh? Yo sé que tú estás en una etapa diferente de tu vida. Tienes un matrimonio hermoso con Isabel Aracena. Que al principio mucha gente cuestionó, que no entendió, que no entiendo por qué. Ah, porque es que la gente asume de una vez. La gente asume full lo que le da la gana. La gente cree que vive en tu casa. La gente cree que sabe lo que a ti te pasa. La gente habla del divorcio, pero la gente no sabe que muchas veces cuando llega el momento del divorcio, tú tienes dos años en una terapia de pareja. Y cuidado. Y cuidado. Y a veces la misma psiquiatra te dice, hey, ya suelten eso, que no hay forma de caminar. La gente nada más asume que el tipo era mujeriego, que el tipo se divorció por eso, que lo encontraron. Y la gente te habla con una seguridad, pero como tú no te imaginas, como que ellos estaban ahí. Pero como a mí eso no me importa para nada. ¿Qué significa Isabel en tu vida? Mi calma, mi estabilidad, mi tranquilidad, mi armonía. Yo saber que quiero salir del trabajo, que antes el trabajo me llenaba. Antes yo era casi trabajador, o sea, yo siempre quería hacer algo. ¿Vos caballos? Sí, ya no, ya ahora yo estoy en un trabajo y lo que quiero es salir para ir a mi casa. Isabel representa la combinación perfecta entre amor y armonía, que eso es súper difícil. Sí, súper difícil, eso es muy difícil. Te voy a hacer una pregunta. ¿Puede un hombre ser verdaderamente fiel? Si asume que tiene que cuidarse, sí. Si se lo cree, no. Tradúceme eso. Bueno, que si yo me creo que soy 100% fiel y que esa es mi naturaleza y mi esencia, voy a fallar en algún momento. Porque como yo soy fiel, voy a andar con una amiga tuya que tú me presentaste. Ven, yo te llevo allí confiando en que yo soy el más fiel y en algún momento el diablo va a venir y me va a tentar. Entonces, si tú te reconoces que es una decisión, tú vas a evitar momentos. Las tentaciones. Hay sitio donde yo no estoy y hay sitio donde yo le digo, Isabel, no, no me dejes solo para allá. Para allá van muchas mujeres, no, me dejes solo para allá. O sea que tú solo dices a sí mismo. Claro, yo no estoy de alta, yo estoy en rehabilitación, a mí no me han dado de alta. No, para allá van muchas mujeres. Mira, ay, Irving, que se me quedó el carro. Tú me puedes dar una bola, un maquinón, dos de la mañana y todo el mundo bebiendo. No. Y que está lloviendo, digo, no, vamos a pedir un Uber y yo te voy a acompañar hasta que el Uber te venga a buscar. Entonces, tú te vas y yo voy hasta aquí, tú ves. O si no, llamo Isabel y dice, a ver, ven, que tengo que dar una bola y no me quiero ir solo. Si tú reconoces que es una decisión, es más difícil. Que lo es. Que lo sea, que seas infiel. Pero si tú caminas la vida, entendí, hasta las mujeres también. Hay cosas que las mujeres deben evitar. Ay, siempre va a haber un jefe que está bueno, siempre va a haber un compañero que se ve bien, que te habla belleza, que tú te... Siempre tú tienes que estar consciente que son decisiones que tú tomas. Y para esa decisión hay que hacer sacrificio. O sea, que tú estás clarísimo de eso, se lo dices a ella. Claro, es que mi naturaleza no es un cachorro. Hay lugares a los que tú definitivamente no vas. ¿Y evitas? Claro, porque yo me porto bien, pero no significa que yo no me pase una gente por al lado. Eres humano. Y me ponga tembloroso. No, yo me pongo temblorosa a veces. Cuando tú ves a mujeres así. Sí, no, hay partes de la mujer que provocan en mi debilidad. ¿Cómo cuáles? Bueno, tú el que me conoce sabe. No, pero yo no sé. Tú sabes. No, y el público tampoco sabe. Tú sabes. No sé. Que lo diga. Que lo diga. Mira. Te lo voy a poner más fácil. La personalidad. No, eso se la pueden quitar. Las caderas, nalgas. O sea, los senos se los pueden quitar las mujeres. No te importa. Quítenle eso. No me importa para nada. Pero si no tiene glúteos, nalguita, caderita. Se puede ir conmigo donde quiera. Si no tiene glúteos, se puede ir conmigo hasta el fin del mundo. Y no va a pasar nada. Pero si trajo. Hay problema. Si viene con ese banquito atrás. Grande. Quítese del medio. No, digo, no, no, no. Espérate, espérate. No, no, no. Pero ven, llévame allí. Amiga, no la puedo llevar. No la puedo llevar. Oye, ¿te parece? Y a veces cuando se está bebiendo, yo tengo amigas también, que a veces yo le digo, eh, ya, ya vete. ¿Te pareces a alguien que yo amo mucho? Ay, esa es la debilidad. Ay, Jesús, tan lindo él. Ay, sí. Ay, sí. Lo voy a mirar. Yo tengo ese problema. No, no, ya hemos bebido mucho. Hasta aquí, hasta aquí. Sí, ya vete. Irving, vamos a una pausa y al regreso seguimos con más de Entre Nubes y Fuego The Show. No te muevas. En breve más de Entre Nubes y Fuego The Show. Dime por qué lloras. Es que estoy preña. ¿Y por qué te ahogas? Porque no sé cuál es el papá. Ya. Y tus pensamientos te vayan llevando. Estamos de regreso con más de Entre Nubes y Fuego The Show. Manín, hay algo que yo no te dije ahorita. Ajá. Yo, en mi interior, muy allá, hay una cantante frustrada. ¿Es verdad? Loco. Es que tú te imaginas que a mí me hubiese dado voz para cantar. O sea, de qué buena voz. Pero tú no sabes. Ay. Tú coges clases. Tú no viste a Rosalía la primera vez que cantó en un The Voice, en un concurso de esos, que se dio una guayaperísima y la lleva ahora a una de las tipas que mejor canta del mundo en español. No me digas eso porque ahora yo voy a tomar clases de cantar. Coge tu clase, loca. Amo la música. Uno nunca sabe. Y quiero que cantemos una canción a dudas aquí porque esto tiene una voz. Ten cuidado, ¿cuál canción es? Un gancho. ¿Por qué? Te conozco. No. Elíjela tú. No, ¿cuál es la canción? Yo no sé. O sea, Vivo por Ella, por ejemplo. O Colgando en tus manos. Te envío poemas de mí. ¿Te la sabes? Yo no sé. Pero yo creía que era un gancho que tú me ibas a traer de una canción. De una canción que me maltrate ahí. No me ames. Tiene que ser vieja porque lo mío es para atrás. Margar y Jennifer López. No me ames. Dime por qué yo. No, esa es la de Colgado en tus manos. Pero canta tú. No, y tú vas a cantar porque tú no me vas a dar a mí. Sí, está bien, pero arranca tú a ver. Aquí el que cantaré tú. Arranca tú a ver, pero lo mío es ensayado. No, vamos a ver quién arranca la canción primero. Ay, María Santísima. Sí, eso hacemos de siderata entre los dos. Ah, yo no sé. Dale ahí. Pero, ¿cómo así? No, no, no. El anuncio, normal. Siempre quise ser un verdadero vieja. Sí, espérate. Ya, matrina. Sí, sí, sí. No fue, vamos a ver. Ok, déjame. Vamos a subirla, a ver. Súbelo ahí. Ay, María Santísima. Eres tú que arranca, mi amor. Soy yo que arranca. Coincidencia, encontrarte conmigo. Dale. Dale tú ahí. Quizás esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho. Y después me despierten tus besos, tus textos sentidos. Rebeña conmigo. No, tú no te la sabes, maní. No, para nada. Espera, espera, maní. Vamos a cantar esa, ¿no me ames? De Jennifer Lopez y Marc Anthony. Dime por qué lloras. Eso soy yo que lo digo. Dime por qué lloras. Es que estoy preñada. Y por qué te ahoga. No sé quién es el papá. Así que yo la canto en los karaoke. Ven, vamos a buscarla a ver. Así que yo la canto en los karaoke. Apréndete así para que lo hagamos un show. Dime por qué lloras. Loco, llévame para un show. Y tú dices, es que estoy preñada. Dale. Dime por qué lloras. Dime por qué lloras. No, no, tú dices que estoy preñada. Dime por qué lloras. Es que estoy preñada. Y por qué te ahogas. Porque no sé cuál es el papá. Ya. Ven, no, ven. Pero vamos a buscarla, mala, mala. Dale, dale. Esto hay que ponerlo a las 11 de la noche con trago. Para que esa garganta esté nítida. Invítame, de verdad. Sí, vamos, dale. Otro karaoke de Izakko. Dime por qué lloras. Eres tú ahora. De felicidad. Y por qué te ahogas. Por la soledad. Y por qué me tomas por tus manos y tus pensamientos te vayan llevando. Va tú ahora. Yo te quiero tanto. Y por qué será. Y por qué será. Va tú ahí. Loco te estarudo. Gracias. No lo dudes más. Sigue tú. Aunque en el futuro haya un muro enorme. Hermana, ya. Hermana, ya. Yo no tengo miedo. Quiero enamorarme. Ya, mi hermana. ¿Viste? Ya. No, pero de verdad. Yo sueño así como. Pero hazlo. Ya tú tenés en el medio. Mira, uno tiene que mantenerse. Yo no voy a invitar a una gente para yo sacar los tres gallos. No. Entonces, toma clases. Uno tiene que mantenerse en el medio. Inventando. Si ya papá Dios le dio la oportunidad a uno de estar aquí. Tú tienes que estar inventando todo el tiempo. En acústico o en bolero. Irving Malverti. Coge tu clase. Y Lisa Blanco. Claro. Ey. Full. Hacemos un chavo ahí. Chilling. Ey, te acabas de dar una idea. Claro. Buenísimo, sí. Vamos a trabajar eso. Mira, oye, ¿cómo se hace eso? Eso no es a lo loco. Eso se van buscando canciones. Y entonces, las que nos cuadren bien. Porque hay canciones que tú no le vas a entrar nunca. Nunca. Eso le pasa a todo el mundo. Puedes ser el mejor cantante del mundo. Y hay una canción que dice, no, no, espérate. Que no hay forma de yo entrarle. Entonces, vamos buscando las que nos acomodan. Y hacemos un concierto ahí. Dios. Ya. Proctor, tome nota ahí. Claro. La mitad de familia de uno, por si acaso. Por si acaso. El primero. Ya del segundo para allá le damos. Claro. Irving, mira. Bueno, hablando ya de la televisión, ¿tú piensas que fue un error que el programa Chévere Nights saliera del aire? Yo creo que fue un error que Milagros no estuviera en televisión hoy en día. Y que se dedicara a ser funcionaria pública. Eso ya viene con ella, con su corazón, lo que ella quería, entender que para hacer una labor social, para ser un ente social más importante, necesitaba una posición desde el gobierno. Yo pienso diferente, pero apoyo su intención, apoyo su interés, lo que ella quiera. Pero sí, sí me parece que fue mucho lo que perdimos. Sí. Fue mucho lo que perdió la televisión diaria, fue mucho lo que se perdió. Entonces, yo vengo de una época donde los artistas no cambiaban una cosa por otra. Incluso cuando entraban a la política, seguían, no salían de la televisión. Quiero hacerte una última pregunta. Tú fuiste conductor de Premios Soberanos, junto a Chedi. Soy full. Recientemente vimos la pasada edición de Premios Soberanos y hubo un Julio Zavala que fue bastante criticado. Tú como humorista, ¿cómo catalogas su participación? Mira, yo de verdad, de verdad, de verdad, yo tendría que estar ahí para decirte a la franca qué pasó. Te voy a decir por qué. Por años la gente le manda funda al presentador, le manda funda al libretista y se queda ahí. Sí. La gente no sabe que por años, si queda bien, aplauden a Croarte y a la cervecería. Pero si queda mal, le dan funda al presentador y al libretista. Sí. Y eso, mira, cuando tú vas a salir a escena, todo tiene que ver, el guión que tú haces originalmente tiene que complacer a Croarte, a cervecería, al productor, al gobierno, a todo el mundo. Tú no puedes hablar del gobierno, no puedes hacer chistes del gobierno, no puedes relajar, tiene que cambiar el guión porque el director del teatro se va a sentir mal si el guión dice eso. Tienes que arreglar esto porque la gente de la cervecería no quiere que tú digas esto. Tú tienes que arreglar. Entonces, lo que sale ahí es una gente complaciendo a cinco instituciones diferentes. Así es. Entonces, no es la responsabilidad del libretista. A mí no me dijeron, el libreto de... Mira, respeta que quien hizo el libreto el año que yo estuve fue Giovanna Bonelli, una de las mejores guionistas de espectáculos en la historia de este país. Pero cuando tú mandas un guión y tú tienes que complacer cinco gentes diferentes, el guión que tú haces original no es el que sale. No es fácil. Entonces, yo tendría que sentarme con Julio, sentarme con Saya, sentarme a ver quién fue que era Macó, quién fue que metió la pata, si fue decisión de Julio, si fue decisión de ellos, si él tenía otras rutinas y le dijeron eso no porque fulano se va a sentir mal. Claro. Entonces, son mucha gente los responsables y no se le puede dar la responsabilidad a uno solo porque yo lo viví. Ahí, a última hora, en el telón, viene una gente y te dice, no, fulano quiere hablar. Y hay que cederle el espacio a un director de una institución que quiere decir unas palabras cuando ya eso tiene un mes que se ensayó y no era así que iba. Entonces, yo tendría que estar muy cerca. ¿Cómo has dicho todo, mi querido Irving? No tengo cómo agradecerte. Gracias. De verdad, qué conversación más maravillosa hemos tenido aquí. Me está llamando Rancé, espérate. Vamos a ver. Ponlo en altavoz, ponlo en altavoz. Adelante, Líder. Mi hermano, dígame a ver qué es lo que. Todo paz. Aquí en Santiago apagando fuego, mi hermano. Esto no es fácil. Es verdad. Pero chilling, todo chilling. Ya tú sabes. Sí, 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 sí. Me voy a juntar con el Bebo ahora un rato. Ah, sí, llama al Bebo, llama al Bebo, dale. Sí, sí. Mira, me llamaron del popular que tú me pusiste como garante de un préstamo que estás solicitando. Ah, sí, ellos me pidieron una lista y yo di un par de nombres y entre los nombres te puse a ti. Ya. No, como referencia personal, uno A. Como garante, es para que no te den el préstamo, ¿entiendes? Lace, tú estás en el aire aquí en un programa. Vamos a mochar esa cosa para ayudarte. Oye, con la buena intención que él me llamó. O sea, yo doy lo que sea, pero como garante, yo no te garantizo. Te quiero, loco. Gracias, mano. Chao, gracias. Aquí estamos gozando. Chao, gracias. Chao, 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 chao. Señores, y de esta manera despedimos entre nubes y fuego de show con Irving Alberti. Manín, eres una estrella. Ay, gracias, mi amor, gracias. Gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Mucho, mucho, mucho. De verdad. ¡Jomar! Nos encontramos el próximo domingo a la misma hora por Color Visión. Espero que hayas disfrutado tanto como nosotros. Nos encontramos el próximo domingo a las 6 de la tarde por Color Visión. Entre nubes y fuego de show. Me gusta de Noche Studios. Presentó. Check it out.